Hola amigos, soy de El Mundo Animal y hoy os voy a enseñar cómo se hace un envío de ajolotes. Como sabéis, he estado regalándome esos ajolotes y bueno, pues ya no me quedan, ya no me pidáis más porque me quedan ya muy poquitos. Este se va, justamente se va a Guipúzcoa, bastante lejos de aquí. Así que lo primero que tenemos que hacer es una neverita de polspam, es lo mejor que hay porque aquí no se pueden dar golpes fuertes porque esto estaba muy acolchado. En este caso lo que queremos es mantener frío aquí dentro. Bueno, mantener frío aquí dentro no porque ahora ya hace unas temperaturas que la verdad que no hará falta poner hielo ni nada. Pero en verano yo en lo normal les pongo una bolsita de estas congelada con hielo ahí dentro para que se mantengan bien fresquitos. De todas maneras se van a mantener fresquitos igualmente porque los voy a meter ahí y van a estar bien fresquitos. Más cosas. Yo los envío, los suelo hacer por el RMV mascotas. Resultan más caros pero yo me aseguro de que no le den ningún trompazo a la caja porque ellos ya saben que son animales vivos. Y los tratan pues muy bien. Vamos, no les dan batacazos ni nada de eso. Yo voy a decir patadas, no dan patadas nunca a nadie pero no les pasa nada. Saben que hay animales y van muy bien. Así que ahora lo que vamos a hacer. Bolsitas. Yo compro estas bolsas que son especiales para el transporte de peces porque son bastante duras y así sé que van a estar bien. Vamos a meter, vamos a llevar tres ajolotes. Allí se van tres ajolotes. Así que ya tengo aquí las bolsas preparadas con agua. Voy a coger la red y voy a coger un ajolote de los negros y voy a coger dos de los pardos. Vamos. A ver dónde tengo la red y ahora. Aquí la tengo. Bueno, hasta que hay más agua para el negro que es más grande. Aquí vamos a poner el ajolote negro. A ver a cuál escogemos. ¿Quién se va a Guipúzcoa? ¿Quién quiere ir a Guipúzcoa? Venga. Venga. Tú que eres más grande, venga. Vente. Mira, ha entrado el todo. Entra. Ajolotito que se va a Guipúzcoa. Adiós, guapo. Ya no te volveré a ver. Bueno, igual, te veo fotos. Lo meto ahí dentro. Y sacamos la red. Y ahora lo tenemos ahí. Ahí. Ahí va a estar hasta mañana a las 10 de la mañana. Pero no os preocupéis que va a estar muy bien. Que ha hecho muchos envíos de ajolotes y llegan todos súper bien. Y ahora lo que hago es hacer así para que se quede ahí de dentro. Ruedo. Ruedo. Y ato. Bueno, hago un nudo. Ya tenemos aquí a uno de los ajolotes negros. Lo metemos ahí dentro. Otra bolsita. Vamos a coger una ajolotea de estos pardos. Vamos a intentar coger de los más grandes. ¿Ves? Ahí. Vente aquí. Este. Este. Tú te vienes. Venga. No, no. No te escapes. Ahora. Lo tengo. Vale, sal. Ya tenemos otro aquí. Cogemos aire. Ruedo un poco. Y ato. Ya está. Tenemos otro. Y ahora vamos a por el último. A ver. El grande que se me había escapado antes. Vente aquí. Jolín. Lo tengo. Que no quería venirse. Este no quería venirse. Aquí tenemos otro ajolotito. Y hacemos lo mismo. Cogemos ahí un poquito de aire. ¿Vale? Giramos. Siento marearte. Vale. Pues ya está. Y aquí tendríamos ya. A los tres. Y ahora. Como veis. Aquí sobra sitio. Entonces. Para que no vayan dando tumbos. Yo lo que hago. Es que pongo ahí papel. Pongo papel. Y así no van dando tumbos. Se quedan ahí quietecitos. Tenía papel por allí. A ver. Papel de propaganda. Así ya no van dando tumbos. Y ahora. Los tapo así. Para que estén más oscuros. No se estresen tanto. Vale. Pues ya estaría. Ya están ahí. Bien embaladitos. De ahí. Ya no pasa nada. Y ahora. Lo que hacemos es. Enrollarlos. Para que la caja. No se pueda abrir. No se puede abrir. Ya no. 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 ya está tres ajolotes ahí dentro neverita y lo vamos a llevar y ahora ya pues depende de los del peso y del volumen pues nos cobrarán y ya pues mañana por la mañana ya estará en su destino así que bueno pues ya está simplemente esto era para enseñaros por si alguna vez tenéis que hacer algún envío de peces o de ajolotes no sé para que sepáis cómo se haga bueno pues amigos espero que os haya servido de algo así que un fuerte abrazo para todos y un besito chao disfrutar de tus mascotas de ritos peces o tortugas que nunca les falte nada los reyes de nuestra casa de tus acuarios de tus animalitos y con las locuras que dorarán todos nos divertiremos el sol y el mundo anima todos aprendemos